Esto es una bajada Eso, pie con pie, Ana No, no, pisa de lado y vas bajando No, pues pasa por aquel lado, mira, por allí hay menos pronunciado Eso es Es que esto me da miedo también, Paco Nada, nada, no te de miedo No pasa nada Esto es firme, pero seguro Si fuese aquí acantilado, sí Mira, vive haciendo lo que va a hacer ella También es una buena opción No pasa nada, Ana, va bien No, pero no echarme fotos a mí, por Dios Sí, 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 sí Además, Ana, vas con los palos No, pero da igual Mira, me he caído dos veces bajando, ¿sabes? Venga, eso es Culo arrastrado Mirad para arriba cuando podáis Culo arrastrado Al final no me hagas fotos así, por Dios Ahí está Vamos, que vas muy bien Venga Nada Clava los palos Los clavos Clávalos por delante Qué miedo le cogí a la pajada Sí, ¿no? Yo veo que te vas poniendo culico, ¿eh? Qué miedo le cogí a la pajada Vamos a por ello Que te estoy sacando un teleflín Ya estás abajo, ¿eh? Ya Se ha acabado la complicación Ahora usted, señor Isidoro Don Isidoro Le toca a usted Más de la cuenta Más de la cuenta Vamos, Enzo, ¿qué pasa? Tira para adelante Tira para adelante, Enzo Sí, pero aquí no No, no, es que esto siempre se cierra Siempre acaba de llegar a una pared que te cierra Es un laberinto, ¿verdad? Es un laberinto, ¿verdad? Que sí Claro Te cierra después al final Pues dígola aunque sea ¿Sigue por allí? Hoy no se caerá ¿Por la tarde? ¿Qué caballos? Eso es Esta mañana no le toca, ¿no? Hoy no se fía Esto es lo que hemos visto desde arriba, ¿verdad? Sí Hoy no se fía Mañana tampoco Le da el WhatsApp en vez de la cámara de fotos Será posible Vamos No os paréis No os paréis Investiga Vamos a esperar Vamos a esperar porque no hay salida No, esto es Entrar y salir, visitar Claro que parece en este Y de hecho ahí me acuerdo con ellos ¿Dónde tiene la sede esta federación? No, no, no tiene sede Tiene una página web ¿Y te cubre el tema sanderismo bien y todo? Sí, sí, sí Nada, me cubre buceos, sanderismo Me cubre todo ¿De izquierda o de derecha? ¿Qué ha pasado? Nieve ¿Qué pasa aquí? ¿Qué hay barro o qué? El rescate de 18.000 euros Y para adentro Centro y para adentro ¿Y con qué estuviste hablando? ¿Con Selva? Con la mujer de este hombre ¿Es Fernando? ¿Cómo se llama? Luis Luis, Luis Luis, Luis Ah, Luis, es la mujer Es Selva ¿Es Selva con la secretaria? Sí, sí La que cobra por estar trabajando ahí Claro Es un barrizal, si no, esto, cuando llueve, sí ¿O se viste haciendo vídeo? Sí, señor ¿Ya lo vas a dar, no? Claro Claro que sí ¿Me comentes? Sí, sí Os puedo ir ¡Eh, eh, eh! Vamos Enzo Tira para adelante ¿Ahora? 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 Es la primera vez que siento que estoy cortando una teta de araña ¿Ahora? La viuda negra Es una teta, ¿verdad? Es una teta de araña ¿No? Es una teta de araña y aún así le explicaron que no, que la ruta fue el Liri o Alto Tag, que ya no lo debía. Y la otra ruta nos confundía a él. Es lo mismo cantor y más que no. No iba a ser descarada, se junta a todos.